Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Mundo Cripto y en el video de hoy vamos a estar hablando de Cardano Muchísimos me estuvieron pidiendo que haga un video hablando acerca de este proyecto que haga un análisis del gráfico, a ver como puede moverse el precio en los últimos días o en las próximas semanas así que voy a estar explicando un poco los proyectos que tienen por delante y también ver las noticias o analizando un poco el gráfico así que una idea de lo que está pasando Antes de arrancar les pido que dejen un like y se suscriban al canal si no lo están y ahora sí vamos a arrancar con el video ¿Qué están viendo en pantalla? Cardano África Para que estén un poco relacionados con el tema, si están invirtiendo en esta criptomoneda o tienen pensado invertir Cardano África fue el último lanzamiento y el último proyecto de Cardano que lanzó durante este año y que está en pleno progreso ¿Qué significa este proyecto? Básicamente es que Cardano va a proporcionar su infraestructura blockchain dentro de África para proporcionarles más internet y un mayor desarrollo tecnológico a este continente que está bastante atrasado con estos rubros de tecnología y demás cosas Como ven acá, blockchain alcanza la mayoría de edad en África y se genera el mayor acuerdo de blockchain de la historia O sea, es muy bueno esto para Cardano porque está metiéndose en un mundo, en un continente donde no está muy relacionado con la tecnología, ni con las criptomonedas, ni nada y esto puede darse a conocer y Cardano vio un potencial, ¿no? en los jóvenes de África, dijeron y por eso es que están apostando todo a este continente le están vendiendo un desarrollo tecnológico que también lo va a ayudar a mejorar en la economía, en la educación y demás sectores Si tienen tiempo, pueden leer toda esta web, está en la web oficial de Cardano y ver sobre qué se basa y qué propone, ¿no? este proyecto Yo les estoy dando un resumen breve porque si me pongo a leer todo esto se nos va el video de las manos Pero para resumir, como ven acá, mayor acuerdo de blockchain de la historia Se asociaron con el Ministerio de Educación de Etiopía como en países bastante atrasados, ¿no? En la educación, en la tecnología no tiene un desarrollo muy grande sobre estas cosas es un continente donde hay países bastante atrasados Van a ser el mayor despliegue de blockchain en cualquier parte del mundo usando Cardano con Atara Prison esta tecnología creará un sistema nacional de registro de logros para verificar calificaciones, monitorear el desempeño escolar e impulsar la educación a nivel nacional Como ven, son temas súper importantes porque no solo se basan en las criptomonedas sino que también están metiéndose en un mundo para ayudar a progresar a la gente y a desarrollar un continente entero Bueno, tenemos esas cosas después tenemos otro acto interesante que también la documentación que se ha lanzado próximamente importante destacar que demostramos la creación y verificación de IDF identificadores descentralizados usando la red de prueba de Cardano todo esto con la blockchain de Cardano eso es lo más interesante y lo que haría que Cardano también esté explotando durante este último tiempo blockchain le da identidad económica a África como ven, no solo le da internet y tecnología sino que también desarrollo económico otro tema demasiado súper interesante y es el último así avanzamos con otros temas es este acá construyendo la inteligencia artificial en África África tiene el potencial de convertirse en líder mundial en inteligencia artificial y robótica avanzada como ven, como les dije antes Cardano ve potencial en este continente muchísimo potencial porque es una población joven y que tiene mucho por aprender buscamos aprovechar tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial blockchain y aprendizaje automático para apoyar a los científicos y tecnólogos africanos proyecto que a mí me pareció algo impresionante una locura el proyecto de Cardano lo que está haciendo sobre este continente ayudando y generando apoyo y haciendo que Cardano cada vez se vuelva más fuerte ahora sí, avancemos con otro proyecto de Cardano súper importante ¿qué tenemos acá? el Rebuto Token ¿qué es Rebuto Token para los que no saben? Rebuto Token va a ser la primera DAP en Cardano y lo que va a ser lo interesante de esto es que vamos a poder controlar nuestras suscripciones y pagar nuestras suscripciones a los diferentes servicios más conocidos en todo el mundo como son Netflix, Spotify, Amazon y demás esto, ténganlo en cuenta es un proyecto impresionante lo que está haciendo Cardano y es muy interesante que ahora les voy a estar dando una breve explicación como en la venta del Token de Rebuto comenzará el 18 de mayo o sea, ya comenzó hace dos días pero todavía hay tiempo de inscribirse a la venta no salió aún el Token el video lo van a ver mañana que creo que durante estos días va a estar saliendo este Token ¿qué es el Rebuto Token básicamente? es Tavason, la red de Cardano obviamente y vamos a poder pagar las suscripciones de nuestros servicios de forma más rápida y menos costosa todo esto con nuestra billetera cripto de Rebuto vamos a poder crear nuestra propia billetera dentro de Rebuto y vamos a poder pagar nuestras suscripciones y organizar, ¿no? y ver nuestras suscripciones a estos servicios desde nuestra billetera de Rebuto el objetivo de Rebuto es ahorrar dinero a las personas permitiéndoles controlar qué, cuándo y cómo pagan sus suscripciones muy interesante todo suscríbanse con las tarjetas de débito Rebuto que admiten Token nativos descargando para bloquear otro dato interesante es que vamos a tener que si queremos tener una billetera y pagar nuestros servicios desde Rebuto vamos a tener que tener enlazada una tarjeta de débito dentro de la plataforma otro dato interesante es obtener recompensas por referencias es decir que si tenemos amigos o conocidos que quieran unirse le damos nuestro código de referido y nos pagan a nosotros las recompensas por referencias, ¿no? seguimos ganar rendimiento obtenga rendimiento de Token Rebuto al brindar liquidez o sea que también lo podemos utilizar con una especie de staking en donde podemos hacer staking de nuestros Token Rebu y ellos nos van a dar a cambio más Token Rebu Token de Rebu acá está para los que se quedan con más ganas de saber qué es Rebu es un Token nativo de la red de Cardano y el principal incentivo para tener los Token Rebu es ahorrar dinero mientras paga los cargos de su suscripción es lo que les dije antes con Rebu podemos pagar los cargos y a cambio por tener vamos a tener ganando rendimientos la billetera de Rebuto está diseñada para permitir pagos de extracción preautorizados desde otras direcciones de billetera Rebuto y para admitir la autorización directa con los proveedores de servicio además está configurado para utilizar hasta el 40% de los ingresos generados por las tarifas de transacción y las tarifas de FII para recomprar Tokens y dar más liquidez o sea que lo que van a ganar con las comisiones y con las transacciones que hace la gente para pagar estos servicios los creadores de este Token y los de la página van a seguir comprando Tokens de Rebuto para generar mayor liquidez luego una vez que vaya avanzando este proyecto se vaya cada vez más aceptando en la sociedad Rebuto pasará gradualmente a la gobernanza comunitaria lo que permitirá a los titulares del Token de Rebu votar por el futuro de Rebuto es decir que les va a dar cada vez los holders de Rebu los que tengan el Token cada vez van a ir ganando más poder a medida que vaya avanzando el proceso también tienen la web para seguir analizando si van a querer invertir en este proyecto tienen todas las asociaciones que cada vez son más el equipo y por último tenemos el mapa vial el mapa vial es que nos va a mostrar la trayectoria y los objetivos a cumplir que tiene este proyecto espero que les haya quedado claro es un proyecto muy interesante estos proyectos son muy buenos para Cardano como ven es un equipo súper activo y cada vez trata de innovar más así que ahora vamos a ver qué fue lo que disparó el precio de Cardano y qué fue lo que hizo que Cardano vaya a máximos históricos en un momento en donde el mercado no paraba de caer todas las criptomonedas cayendo Bitcoin cayendo pero Cardano logró hacer máximos históricos subiendo un 70 o un 80% aproximadamente en los últimos días básicamente para los que no saben fue por este motivo tras tuit de Elon Musk Cardano se dispara durante la caída de las criptomonedas qué fue el tuit de Elon Musk es esto acá Elon Musk hace unos días el 12 de mayo para ser preciso dio a entender y acá comenzó la caída de las criptomonedas que Tesla dejaría de aceptar Bitcoin como método de pago por el motivo del consumo energético trajo mucho rebuen las criptos Bitcoin cayó muchísimo por este motivo empezó la verdadera caída que ayer que el día de ayer tuvimos o anteayer cuando vean el video y básicamente dio a entender que no aceptaba Bitcoin por el consumo energético pero que pronto podría aceptar otros métodos de pago que sean más eficientes para la plataforma de Tesla acá es cuando empezó a surgir la idea de que Elon Musk podría aceptar Cardano como método de pago ya que el proof of stake de Cardano es mucho más eficiente al que usa Bitcoin y solucionaría los problemas en los cuales Elon Musk dejó de aceptar Bitcoin como método de pago o sea que Cardano mucha gente empezó a especular de que Cardano sería la disponibilidad ideal para solucionar estos problemas de Elon Musk que Elon Musk podría aceptarla como método de pago en Tesla y al generar tal especulación en la gente la gente empezó a leer Complemos Cardano por cielo más cerca de la noticia y como saben las criptos seguían por la especulación entonces la especulación comenzó a crecer cada vez más y Cardano llevaron a impulsar el precio de Cardano hasta los 2,47 dólares que fue una suba brutal y no fue el desencadenante esta noticia no vamos a decir que subió solo por la noticia de Elon Musk no porque tiene un proyecto impresionante Cardano como expliqué antes con todos los proyectos que lanzó este último tiempo pero sí fue el desencadenante por el cual Cardano empezó a crecer y llegar a máximos históricos en un momento en donde el mercado comenzó a caer por esta noticia de Elon Musk ahora haciendo un análisis más técnico en el África cuatro horas podemos ver como las cumñas que estaba formando Cardano en cuatro horas estaba rompiendo todas al alza otra cuña al alza llevó a tener máximos históricos ahora empezó a entrar en un canal bajista Cardano luego hace máximos históricos como era de esperar pero ayer tuvo un movimiento hiper brusco en donde felicitaciones a todos los que lograron comprar Cardano en estos precios de acá abajo que no sé si los vamos a olvidar a ver una vez más pero bueno canal bajista que lo rompió pero se recuperó rápido entró muchísimo volumen como ven y volvió a entrar el canal bajista que esto fue muy bueno el canal bajista siguió y yo hoy en el día de hoy logró romper este canal bajista al alza y ahora está generando un retesteo en donde aguantó bien el retesteo como ven retesteó el canal bajista y esta es una zona hiper delicada habría que ver cómo abre y la próxima va a ir a cuatro horas para ver cómo podemos posicionarnos en Cardano pero como ven rompió el canal retesteó que es un buen señal y podría hacer de nuevo un impulso al alza a buscar los dos dólares nuevo quién sabe pero hay que ver si se mete nuevo en el canal bajista va a depender mucho de Bitcoin como saben tuvimos una fuerte desplome en el día de ayer o anteayer no sé cuándo estarán viendo el video y si se vuelve a dar el desplome de Bitcoin podríamos ver a Cardano de nuevo en el canal bajista pero esto es una muy buena señal como les dije hay que ver cómo se comporta la vela de cuatro horas siguiente y ver si Cardano podría hacer un retesteo del canal y subir al alza de nuevo en el gráfico diario como ven tuvimos a Cardano en esta línea de resistencia durante varios meses de febrero generándose una cuña ascendente que la logró romper al alza y ahí fue cuando se rompió un toque en los 1,50 dos toques en 1,50 al tercer toque y al cuarto toque logró romper la fuerte resistencia de los 1,5 y irse al alza así que como le dije antes espero que les haya gustado Cardano tiene un potencial impresionante no solo por sus precios sino por el proyecto detrás de Cardano y que cada vez sigue evolucionando si el mercado sigue alcista y no se desploma todo como pasó hace unos días con Bitcoin podríamos ver a Cardano tranquilamente en los 5 dólares a fines del 2021 veremos para los que quieran entrar a corto plazo ya les dije estén atentos a la próxima vela de 4 horas a ver si si rebota o si vuelve a entrar al canal espero que les haya gustado el video dejen un like si les gustó suscríbanse en el canal si no lo están los comentarios déjenme cualquier duda que se las voy a estar respondiendo así que nos vemos en el próximo video hablando sobre más criptomonedas hasta la próxima